Mediodía inmóvil, geométrico, las tres marías, bueyes de tiro, rostros conservados, como amapolas, vida de rico y un poco de teatro. Mi rastro de culpa en la noche marchita, escribir a oscuras sobre la vida eterna. La prudencia meditativa del viaje, un túnel de luz menguante con un interrogante al final. Grabados antiguos, cartografías, que te llevan al lugar adecuado antes que los demás. Mi rastro de culpa en la noche marchita, escribir a oscuras sobre la vida eterna. Faraones y quipis fracasados al Antigazón. 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 Quipis fracasados al Antigazón. Después de los antiguos,имéticos exceden a las protestas saladas, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.